Hola, ¿cómo estás, Laura? Es un gusto para nosotros como periódico El País tenerte en nuestro programa que hemos llamado El Pago en Pandemia. Un programa que a través de ocho artistas en fotografía buscará reflejar todo lo que hemos vivido como tarjeños durante la pandemia. Bienvenida y pedirte por favor que nos puedas contar sobre ti para que nuestros lectores te conozcan. Hola. Primero me presento, soy Laura Rodríguez. Ahora sí me dedico solamente a la fotografía, obviamente alterno fotografía con diseño gráfico y hago producción. Yo he iniciado como productora audiovisual. He iniciado en el año 2006, filmando, creo que era la segunda película tarijeña en ese entonces con Rodrigo Ayala. Yo ya venía con una tendencia hacia lo artístico desde siempre. O sea, siempre me ha gustado la pintura, sabía dibujar. Con el tema de la pintura se me ha hecho muy fácil el tema del maquillaje. Justo estuve una temporada por México, entonces me acuerdo que cerca de mi casa había un instituto. Y daban, uno de los cursos que daba era maquillaje. Entonces entro y me he dado cuenta que no, o sea, no había nada de lo que, nada que se me haga difícil porque las técnicas del maquillaje eran como muy, 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 muy parecidas a las técnicas de la pintura. Entonces se me venía como un poquito fácil. Entonces llego a Tarija y como a las dos semanas me contactan para decirme que en esta película necesitaban maquillista. Entonces por la experiencia me animo y entro a la peli. Termino la película, me contrata como productora para que me haga cargo de algunos documentales que tenía para la UNESCO y la UNICEF, me parece. Así que he estado viajando un poquito por Bolivia para hacer esos documentales, ¿no? Y ahí es donde yo conozco esa Bolivia escondida, la que no se muestra en la tele, la que realmente tiene carencias y la que me enseñó a valorar que realmente tenía cosas que, o sea, a veces no, no, no valoramos todo lo que tenemos hasta que vemos la carencia ajena, ¿no? Entonces me he tocado ir a lugares sumamente inhóspitos, lugares donde por más que la gente nos quiera invitar comida, no tenía, o sea, tenían que hablar para ellos. Entonces han sido cositas, han sido cositas y yo siempre he tenido una cámara, siempre, o sea, me acuerdo que desde el colegio tenía las de rollo. Me acuerdo que primero eran unas larguitas que tenían, en realidad, 24 películas. Y claro, ¿no? Era a saber hacer el click porque no había, o sea, solo eran 24 oportunidades de capturar una buena foto, ¿no? Entonces, nada era el click, ¿no? La cosa era la revelada y costaba, pues, ¿no? Entonces, había que ahorrar de los recreos. Y me acuerdo cuando ya salió la cámara de 36 películas, era chochísima, ¿no? O sea, wow, un 50% más, pero un 50% más de gasto porque, claro, ponte que hacía las fotos en abril y las revelaba en septiembre porque sacaba un montón. Y así, me acuerdo cuando ya salió las primeras cámaras digitales. Ah, no, pues yo así, feliz. La resolución era para llorar, pero eran fotos digitales. O sea, tú las podías ver ese segundo. Entonces, era, pues, chocha. Seguí haciendo documentales. Los hice, creo que durante dos años, más o menos. Luego ya me dediqué a hacer cine publicitario. He trabajado con Juan Carlos Valdivia unos muy buenos años, con Gabriela Mayra, etc. Hemos hecho muchísimas publicidades por toda Bolivia. Entonces, este, era un ritmo bien pesado, ¿no? O sea, luego me convierto en la productora de la máquina de sueños con Gato Pino. Entonces, hemos trabajado juntos, no sé, no me acuerdo si cinco o seis años, no sé, pero hemos trabajado bastante tiempo. Y me acuerdo que en ese entonces solamente éramos cuatro los de la máquina. Pero éramos los cuatro inseparables. Éramos un equipo que engranábamos, pero el pensamiento era un equipo fabuloso. Hasta ahorita tengo los mejores recuerdos con la máquina. Bueno, yo venía alternando eso con fotografía. Porque además de mostrar Bolivia y mostrar cultura y mostrar cosas que yo, 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 yo sentía que si no las capturaba, en algún momento se perdían. Porque, como te digo, se ha ido a lugares en los que he hecho, wow, o sea, ¿cómo es posible que no sepamos estas cosas? Entonces, o sea, a través de mis fotos todavía tengo algunas cosas que digo, realmente no valoramos tanto nuestra cultura. Y ha sido cuando nunca más he dejado mi cámara y para todo era mi cámara. Y como tal, he comenzado a hacer los documentales, entonces me venía perfecto. Era así como que pintado lo uno con lo otro. Hasta que ya decido dedicarme un poquito más, más, más a la fotografía. Pero la fotografía publicitaria, fotografía social y demás, entonces ya como que necesitaba un equipo mucho más pro. Y me compro mi primer equipo más o menos hace unos siete, ocho años, no me acuerdo. Y, claro, un equipo profesional de fotografía es bastante carito, ¿no? Entonces, pucha, yo amo viajar. Y desde que adquiero mi equipo creo que he dejado de viajar como unos tres, cuatro años porque realmente he quedado así, pobre. Pero, pero era necesario, o sea, el tema de luces, el tema de lentes, el tema, o sea, es bastante, bastante costoso. Pero, pero si realmente uno decide vivir de la fotografía, es necesario hacer este tipo de inversiones, ¿no? Bueno, entonces, llega un momento en el que yo ya no podía seguir con producción y fotografía a la vez porque ya, ya era, ya no dormía, ya no tenía tiempo para nada. Entonces, ya me estaba desgastando demasiado. Entonces, decidí dejar la producción con gato. Me dediqué ya de lleno solo a la fotografía. Pero, este, como he trabajado tantos años con producción a nivel nacional, entonces, siempre que había publicidad desde afuera, el contacto era yo. Entonces, sí, siempre he seguido con las, con, 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 con la publicidad que llegaba de afuera, digamos, ¿no? Entonces, nunca la he dejado. Bueno, ¿qué pasa con la pandemia? A mí me ha ido mejor que nunca, o sea, me ha ido mejor que cualquier otro año, pero en qué sentido. Siempre me ha gustado aprender de todo. Para mí, yo aquí tengo un dicho, o sea, el saber no ocupa lugar. Entonces, siempre he sido medio, un poquito curiosa, autodidacta, la mayor, la mayoría de las veces. Entonces, y siempre estaba obligando una cosa y otra. Entonces, se me, se me venía como que fácil el, el diseño gráfico. Entonces, para la pandemia, claro, todo el mundo tenía que, que, que promocionar sus, sus negocios, mostrar sus productos. No había de otra. Había que, que, que vender de alguna manera. Entonces, ahí, ahí es donde, pues, eh, 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 entrado con fotografía, con el diseño y etcétera. Y, 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 y así es como que me ha mantenido toda la pandemia, digamos, ¿no? Muy interesante tu trayectoria, Laura. Sin duda ha sido un largo camino al que has recorrido hasta llegar a lo que ahora es tu pasión, la fotografía. Bueno, finalmente preguntarte también, eh, sobre la muestra fotográfica que hoy nos presentas. ¿Cuál ha sido el enfoque que le has dado y qué nos has querido transmitir? Con tus imágenes. Eh, uno. ¿Cómo ha, 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 se ha incrementado y se ha proliferado el comercio informal? Yo vivo en una zona que de por sí ya es bastante comercial, pero con la pandemia no tengo, no puedo ni siquiera caminar por las veredas. No, ya no tenemos jardinera. La jardinera se ha convertido en puestos de comercio informal. Si antes, si siempre ha existido el comercio informal, ahora se ha proliferado de una manera alarmante. Porque ya hay lugares donde no tenemos ni veredas. Entonces, he tratado de, de, de reflejar eso, ¿no? Uno, el comercio informal. Otro, el contrabando. Tenemos hartísimo contrabando. Y otro, cómo la gente del campo ha tenido que venirse a la ciudad a vender productos que ni siquiera eran tradicionales. Estoy hablando de mujeres chapaquitas, que si bien antes, no sé, vendían verduras o, no sé, fruta tradicional de, 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 de la región. Ahora vendiendo frutas tropicales o, ¿me entiendes? O sea, buscándose la vida realmente a como de lugar. Otro tema. Antes, por lo menos los niños, cuando iban al colegio, la madre podía, ¿no? Desenvolverse en sus actividades. Y porque sabía que los niños estaban, están ahí. Y ahora no, tiene que salir a trabajar con el niño a razas. Entonces, es complicado. Es complicado porque, porque, justo es aquí afuera, veo cualquier cantidad de niños en edad escolar que están ayudando a los papás en el trabajo. Porque seguramente no tienen con quien quedarse en casa también, ¿no? Otro, cómo la gente se ha ideado para, para vender todo, 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 todo lo que es necesario para la protección y seguridad o bioseguridad. Un montón de puestitos y un montón de, de gente que, o sea, que, que confecciona los barbijos o que, o la, o la ropa de bioseguridad. Y un montón de cositas. Entonces, eso he observado justo, solamente en esta calle. Solo, o sea, saliendo dos cuadras y, 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 y lo ves. Y en todo lado, los letreros de, si no está con barbijo, no se la va a atender. Eh, los puestos de comida llenos de, sus botes de alcohol. Eh, o sea, realmente se están, se están, la gente ya nos hemos acostumbrado a todas estas cosas que antes, estás capaz que al principio nos parecían, o sea, súper raros. Todavía como que no, 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 no cachábamos la onda, ¿no? O sea, tienes que protegerte, sí, sí, pero no éramos todos. Ahora, sí, o sea, están con los barbijos, están con el alcohol en gel, están con los trapos con lavandina, en todo y todos los puestos. ¿Cómo nos hemos ido adaptando a esta nueva realidad? Bueno, Laura, muchísimas gracias por este pequeño tiempo compartido, pero tan valioso para conocerte y conocer de tu trabajo. Un abrazo fuerte y buen resto de jornada. Gracias.